¿Está Carlos ahí, puede ser, Robledo Puch? Sí. Hola, ¿Carlos? Sí. ¿Usted tiene una oportunidad única ahora de decirle a la gente quién es usted? Yo empecé a robar de chico por idealismo. Ayudaba a gente pobre, muy pobre, anónimamente. Le llevaba plato envuelto en papel y madera. ¿Qué, se considera que es un peligro para la sociedad? Nunca lastimé a nadie ni maté a nadie. Nunca maté a mi hermano con sangre. ¿Usted dice que no mató? Claro, no, no, claro que no. ¿Y usted qué hizo mal en su vida entonces, Robledo? ¿Qué es lo que hizo mal, robar? Seguramente sí. Sí, porque robaba para ayudar a gente muy pobre. Yo era una persona muy alegre. Toda la vida fue una persona alegre y chalachera. Y bueno, terminaron con mi vida cuando era una criatura inocente. Yo fui como un Cristo. ¿Qué opina usted de la inseguridad de la delincuencia hoy en día? Y es algo tremendo. Y es algo que hay que combatir. Entonces yo ahora estoy viendo que es impresionante como están matando y lastimando gente. ¿Usted dice que con los disparos no se sufre? Se mató Favaloro. De esa manera me mataría yo si tuviera un arma en este momento, disparándome en el corazón. Pero como a mí no me van a dar un arma, necesito que me eliminen con la inyección. ¿Por qué pide que lo maten? Yo no tengo solución ya. Estoy sufriendo mucho. ¿Sabes lo que? Necesito que me eliminen, que me maten. Por favor. No tengo mucho tiempo y que es una súplica y que las leyes en este caso no importan. No importan las leyes porque en este país no tenemos leyes ahora. No importan las leyes.